¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a SnowRunner y bienvenidos ahora sí, ahora sí, al nuevo mapa o a los nuevos mapas en Rusia, de nuevo Rusia. Estamos, como dije, en Rusia, de nuevo, vamos a despejar el mapa lo más que podamos. Digo, no es un mapa muy grande. El segundo mapa tampoco es un mapa muy grande a lo que se ve. Y no sé si tenemos que desbloquear algo para poder llegar o podemos llegar así nomás. Si podemos llegar así nomás, o que lo desbloqueamos también o lo redescubrimos más bien. Como sea, pues vamos le dando. Vamos a ver. Ok. Estamos bien de ahora. Ok, bueno, para empezar vamos a ir a la torre. Porque es lo que va a desbloquear más, o descubrir más, no desbloquear porque no está bloqueado. Supongo que vamos a poder cruzar por aquí abajo. Porque no hay puente. Sí, espero que podamos a poder reconstruir el puente. Uh, no te pases. Uh, está bastante lodoso esto. Y el agua se me parece que nos lleva si no nos ponemos truchas. O sea, es bastante rápida. La corriente debe estar fuerte. Pero creo que ya salimos. Ya salimos. Ok. Estamos cerca. Ah, creo que aquí va a estar. Bueno, faltan unos cuantos metros. Ahí está arriba. Uh, hay cosas ahí. ¿Es un basurero o qué? Parece. Ok. Oh, son vías de tren. No es un puente que vayamos a reconstruir. Ok. Bueno. Llegamos. Ahí hay otro puente. Objetivos. Vamos a ver el mapa. Ok. Pues medio mapa descubierto prácticamente. Porque el mapa llega hasta aquí. Y... Hasta acá arriba. Tal vez le falta un pedazo. Al menos hay gasolinera. Vamos a... Vamos a ir por una... ¿Qué es esto? Ah, vamos a reconstruir las vías de tren. Ok. Bueno, al menos no vamos a tener que construir partes, al parecer. O al menos en eso no hay. No es zona de construcción de partes o de materiales. Ok. Como les digo, vamos a ir por una... Ah, espérate. No hay tienda. O... No hay tienda de... De trailers. No vamos a poder... Ok. Vamos. Vamos a seguir entonces para acá. No vamos a poder... No vamos a poder... Comprar una antena. ¿Qué era lo que quería? ¿Qué era lo que quería? ¿Parece en... Carbono? ¿Qué será? ¿Basura? Probablemente sea carbon. A ver... No parece haber algo aquí que pueda hacer. Bueno, es algo. Algo que vamos a hacer aquí de seguro. Misión de algún tipo. Ok. Para allá llega el límite. Ahí. Justo ahí. Vamos a ver si podemos salir por este lado. De alguna forma. No se ve, no se ve nada. Como para un upgrade. Vamos a llegar aquí. Ahí está la antena. Ahí está la antena. Creo que es la antena. Sí es la antena. Vamos a engancharla y vamos a escanear. ¿Cómo era? Ahí. Chulada. Qué bueno que lo pusieron ahí. Nos la llevamos al otro mapa y más rápido descubrimos las cosas. ¿Lo encontramos? Lo sabía que iba a estar por aquí. Tenía que estar. Ok. Ah, no te pases. No te pases. Vamos. Vamos por él. Podemos ir por él. Podemos cruzar, supongo. Podemos cruzar. Y... Pues seguir por... Por la playita. Y... Tal vez... Llegar. Deberíamos, tal vez, ¿no? La otra. Vamos a hacerlo por aquí. Se me hace que es mejor. Vamos a... Vinos para acá. Y luego... Sí. Para acá. Y luego para acá. Y ahí vemos. Pero espero que no esté muy profundo el agua. Vamos para allá. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ok. Por acá. Supongo que no. Hay un árbol ahí. Así que... Yo quiero suponer que... Podemos cruzar. Ah, 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 ah. Ok. Ok. Allá vi el upgrade. Ok. Ahora... ¿Cómo vamos a cruzar? Oh, hay piedras. No te vas a voltear. Dice que es un diferencial... Esencial... Para... Para Tatra. Creo que hay camiones. Creo que hay dos camiones. Son dos camiones Tatra. No sé cuáles. Pero ese es uno. Y ese es un upgrade para él. Perfecto. Bueno... Ok. Entonces lo que vamos a hacer es... Recover. Y... Supongo... Supongo que vamos a... Llevarnos el... Vamos a ir al otro mapa. Nos vamos a llevar el... La antena. Y... Vamos para el... Despejar el otro mapa. Así que... Recover. Ok. Llegamos al túnel. Yo estoy contando con que en el otro mapa va a haber garage. Así que... Esperemos que sí. Ok. Vamos a ver. Estamos al límite. En una esquina. Y la otra esquina está para allá. Vamos a avanzar poquito. Digamos... Vamos a usarlo aquí. No pasa nada. Uh. Caray. Ok. No sé cuánta gasolina tiene el radar. Vamos a ver. ¿Puedo saber? Y le pongo... Refuel. Ajá. 80. O sea... Lo he usado dos veces. Usa... 20 cada vez. Ok. Esperemos que sí. Vamos a usar ahorita. Una cosa nada más. Ok. No. Más cosas. Varias cosas. Ok. Bien. ¿Dónde vamos a ir? No vamos a ir por acá. Bueno. Tal vez por aquí. Aquí hay un puente. Que... Tenemos que arreglar. Al parecer... Uh. Para acá también puede ser. Bueno. Vamos a ir camino a la... Torre. Que supongo... No sé si pueda cruzar por aquí. Por aquí. No, no, no. Espérate. Para acá. ¿Si puedo cruzar por ahí? Puede ser. Vamos a ver. ¿Puedo tumbar esto? Puedo. ¿Cómo voy a atorar aquí? No. Ok. A ver si ese cerco... No me detiene. El cerco no. Pero lo que hay después... Tal vez. Ok. Y de paso agarramos la misión. Y... Aquí no vamos a poder cruzar. Demonios. Pues... Vamos a tener que rodear. A menos. A menos. Vamos a ir por aquí. Ok. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Cuidado. No. Para allá. Vamos. Ahora aquí. A más. A más. A más. claro que sí el derrumbe me viene wango toma eso derrumbe ok, a ver entonces ok, vamos a llegar aquí y lo vamos a usar, ok ok ok, nada más bueno, entonces iremos a la torre y luego y luego veremos a dónde a ver, para llegar a la torre bajaremos por aquí seguiremos por acá y por acá o que va a haber camino por allá enfrente primero gasolina ahí está esperemos que haya gasolinera sobre todo garage que no haya gasolina pero que haya garage uuuh, mira nomás gasolina uuuh, no no es gasolina o sí sí, es gasolina pero no tiene gasolina no importa vamos a cargar vamos a cargar este no tiene caso nomás tiene unos cuantos usos así que digo, después de de esos usos no nos va a servir de nada y no ocupa tantos ok entonces voy bien sí por aquí y sigamos el camino ok uuuh está lleno de agua espera por aquí es una roca no uuuh uuuh sí, sí, sí a mí no me hacen nada las rocas ok ahí está vamos a ver uuuh no descubrió mucho ok ok vamos a hacer lo que dijimos vamos a ir para vamos a ir aquí y ahí vamos a vamos a usar la antena ok creo que no descubrió nada no pero llegó al límite ok vamos a a ¿qué podemos hacer? ¿dónde estamos? pues es un trailer mira de gasolina mmm no quisiera regresar pero vamos a tener que regresar vamos a regresar y nos vamos a ir por ahí para cruzar para allá de otra forma no va a haber forma de otra forma no va a haber forma bien regresémonos vamos a marcarle nada más aquí que no se nos pase sí y luego para allá y luego para acá y para allá ok y probablemente bueno depende de ahí vemos a dónde vamos a usarla great ok es todo lo que encontró ok lucre está acá creo creo que hasta ahí va a llegar pero aquí este camino me intriga un poco vamos a ir por lucre obviamente vamos a de ahí viajar para acá a despejar lo que queda que de hecho no tenemos que ir hasta allá podemos ir por aquí digamos por por aquí supongo que es buen lugar ok vamos casi casi termina ah 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 baches son casi terminamos oh está está lleno de lodo es una zanjón que ya les decía casi terminamos casi terminamos vamos a ir por lucre y después después no te pases pero que espantoso ve nomás todo está así hay que tener cuidado son como trampas como trampas de arena o algo así pero de lodo ok vamos a marcarlo y vamos por él tal vez sea mejor bueno vamos para allá y vemos como es la mejor opción ah pues mejor me gira mira por aquí en vez del agua y ya está esa agua está rara es un arroyito es un arroyito creo se mueve muy raro ok otro igual satra phoenix ok bueno pues tenemos todos los braids de la fase 5 que son 2 vamos a salir de aquí para ir a escanear el último pedazo y ver que encontramos probablemente nada pero aún así este lodo o tal vez no tal vez no tal vez no no hay nada bueno al menos sabemos que no hay nada para cruzar nada más si no puedes cruzar por aquí supongo pero lo vamos a arreglar oh que es esto oh hay que ir por te pases bueno hay gasolina no hay gasolina pero hay algunos cosas de gasolina por aquí había otro creo si hay unos cuantos había uno grande por aquí donde estaba donde estaba por aquí había uno grande que seguro es de alguna misión o algún contrato pero lo que podemos hacer es traernos uno del otro mapa ponerlo por ahí en alguna parte estratégica ya que no hay garage pero bueno descubrimos todo el mapa ya vimos que no está tan grande pero bueno ese se me hace que está más grande que el otro pero igual ni me equivoco pero es por el lodo estos caminos están más difíciles que en el primer mapa debemos llevar un ojo al otro mapa vean siento que sí está más pequeño este mapa pero también los caminos no están tan complicados bueno mucho lodo y menos montañas también como en el otro hay mucha montaña mucho desnivel mucho bueno aquí también hay desniveles pero no tanto como sea vamos a tener que no sé si llevar la antena para acá sí debería sí sí pues bueno la voy a llevar lo voy a desbloquear voy a llevar la antena para allá pero bueno pero pero por lo pronto ahí la vamos a dejar ya estamos empezados en los en los nuevos mapas de la fase 5 en Don Don Rusia y pues qué más el siguiente episodio empezamos con los contratos ya veremos cuál cuál hacemos pero vamos a empezar y vamos a ver qué tan qué tan estresante o qué tan complicado se vuelven las cosas que de repente va a haber unas misiones bastante me hace la presiento siempre hay siempre hay pero bueno ahí lo vamos a dejar por hoy espero les haya gustado dejen su like si fue así suscríbanse si no se han suscrito sus comentarios ahí abajo ya saben como siempre y pues yo los veo en el próximo video hasta luego